Ay, nunca te cansas de ver mi rostro avergonzado Tú hablas y hablas y no se te olvide el pasado ¿O acaso yo te pregunto cuántos te besaron? ¿Qué pasaría la vida triste y amargado? Dejo, me acuesto tranquilo pensando que te amo Si acaso hubiera podido escoger mi destino Desde mi primer latino habría ido contigo Para decirte que tú eres duro Pero ya no aguanto Siempre que me vienes a humillar con mi pasado No tengo esa linda de la boca que he besado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Y ya no soporto No hay humillaciones ni respuestas indirectas Y el pasado no hace que la gente sea correcta Es el sentimiento del presente lo que cuesta Te juro que ya lo olvidé Se a mí me tocaron Te juro que olvidé también Pero ya no aguanto Siempre que me vienes a humillar con mi pasado No tengo esa linda de la boca que he besado Y el certificado de que nadie me ha tocado Ay, ay, ay Sentimiento Por eso digo El pasado pisado La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La Y este sentimiento, a mi segunda tierra, Barranquilla, que viva el Gamarrisco. Samir Nacer y Carlos Villarreal. Y todo el mundo arriba, 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 arriba. Ahí nunca me he puesto a buscarle huellas a tu cuerpo. Es insinuar que tú ayer no hiciste lo correcto. Cuando por fin te miré, encontré un calendario. Eran tus días del futuro y no los del pasado. Porque los días vividos ya no se regresan. El día no puede volver al minuto que pasa. El año va envejeciendo y no puede hacer nada. Y yo no puedo arrancar del pasado a tus días. Pero ya no aguanto. Siempre que me vienes a humillar con mi pasado. No tengo esa linda de las bocas que he besado. Ni el certificado de que nadie me ha tocado. Y ya no soporto. Más humillación de mis respuestas indirectas. El pasado no hace que la gente sea correcta. Es el sentimiento del presente lo que cuesta. Si ya te he besado. Si ya te he besado. Te juro que ya lo olvidé. Si a mí me tocaron. Te juro que olvidé también. Pero ya no aguanto. Siempre que me vienes a humillar con mi pasado. No tengo esa linda de las bocas que he besado. Ni el certificado de que nadie me ha tocado. No tengo esa linda de las bocas que he besado. poco de que nadie me ha tocado. No tengo esa linda de las bocas que he besado. Y eso me ha tocado.